Fuimos unos, bueno, se fue a hacer una investigación en tierra colorada alta, en la cual pues habían varios niños de una escuela pues que presentaban un rash. Entonces fuimos a hacer la investigación, se tomaron muestras y sí confirmamos casos de varicela. Entonces, pero pues se les hizo una evaluación médica, se tomó la muestra que se mandó al laboratorio nacional y pues estos niños pues están bien. Y se les ha dado el seguimiento respectivo. ¿Cuáles son los síntomas de esta evaluación? Mire, empezamos, empezamos con un rash, un poquito de picazón o fruto que nosotros le decimos y algunos niños pues con un poquito de fiebre. Y entonces fue por eso pues que nosotros fuimos a hacer la investigación, la evaluación, se tomaron las muestras y como les digo pues sí fue positivo a varicela porque de igual manera pues tenemos que descartar que no sea caso de sarampión. ¿Las recomendaciones para los padres de familia? Bueno, eso, el lavado de manos que es muy necesario. Si hay un niño pues que presenta ronchitas en el cuerpo, fiebre, que va a tener secreción nasal, mejor acudir a un servicio de salud y nosotros pues vamos a estar prestando el servicio. ¿A qué se puede ver, doctor? Bueno, es algo viral, pues eso se ocurre a veces en diferentes épocas del año, pero como les digo lo ideal es que no tengamos complicaciones y pues acudir a un servicio de salud. Y en este caso pues sí fuimos personal del centro de salud y también tuvimos acompañamiento del área de salud para hacer este evaluación. ¿Por el momento es el único punto que han verificado? Sí, por el momento es el único punto que tuvimos de tiempo de problemas.